Bueno, personas sin que hacer, de repente me metí en temas de que me metí mucho a investigar los de la Segunda Guerra Mundial, cosas así. Y luego dije, bueno, ¿qué estaba pasando en mi país durante la Segunda Guerra Mundial? Y el arte de investigar, y decía, bueno, o sea, veníamos de chingos de guerras, o sea, el país venía todo golpeado desde la independencia hasta prácticamente después de la Revolución, México estuvo en guerras, o sea, siempre estuvo en conflictos, pues estabas todo golpeado al país, tú puedes ir a meter a los chingazos y aquí también estás todo madreado. Entonces, me fui por ahí, empecé a meter más y más, y por ejemplo, Nuevo León, Nuevo León tiene mucha historia, pero como que a la vez siento que en Nuevo León estamos un poquito alejados de todo, y no resaltamos todo lo que hay bueno en Nuevo León. Por ejemplo, también por ahí, leyeron a algún lado que decían que cuando fue la invasión americana, la batalla de Nuevo León de Monterrey, se ganó, pero pensaron que se perdió, entonces se replegó el ejército a la Ciudad de México y le dieron chance a los gringos que se regruparan y ya nos metieron la chagre, ¿verdad? Pero, o sea, cosas raras, dices, wey, qué pedo. Pero bueno, por eso hay que investigar, ¿verdad? O sea, porque una vez te dice una cosa, te dice otra cosa, y por eso es el proceso de investigar y conocer lugares, o sea, conocer lugares donde han habido batallas históricas, cosas así, y que dices, wey, aquí murió un chingo de gente por lo que somos ahorita, ¿verdad? Y muchas cosas que hay un podcast que me gusta mucho que se llama La Verdadera Historia de México, de Urus Radio, y este, el doctor que da el podcast me gusta mucho que dice, wey, recuerden todo lo que hemos pasado para estar aquí, porque de repente dicen, no, es que estaríamos mucho mejor si tuviéramos, no sé, un emperador, o sea, cosas así, otra cosa, ¿verdad? Una dictadura. Sí, es una dictadura, ¿verdad? Ya pasamos por cosas así, wey, ya pasó. O gente que empieza a defender los monumentos de dominio público, ¿no? Que dices, wey, o sea, todas esas cosas son, son, para empezar, son historias y muchas de esas figuras que nosotros veneramos como nación, porque el mismo gobierno te inculca a generar una empatía con estos personajes, no son realmente los personajes históricos arrespetados como eran, y tú estás defendiendo algo que ni sabes cuál es su trasfondo, cuando lo que se está tratando de hacer es manifestar para un bienestar mejor, como lo que pasa en el feminismo actualmente, que pues están usando, pues, estos monumentos, estas estatuas, estas instituciones públicas para vandalizarlos, para precisamente lo mismo que quería la gente cuando invadía las cosas de propiedad pública en ese entonces. Sí, sí, porque realmente los cambios fuertes que se han hecho no se han hecho a base de abrazos, ¿verdad? Entonces, se entiende por qué hacen las cosas. Y también te pones a ver si muchos, muchos de los personajes que tenemos ahorita los hicieron para crear una cultura nacional, no tanto porque realmente fueran tan buenos o lo que sea, sino por el simple y simple hecho de que cuando estábamos reconstruyendo la nación, o tratando de construir una identidad como mexicanos, necesitaban símbolos para poder, este, para poder identificarnos o unirnos todos, ¿verdad? Una cosa que se me hace muy padre el comentario es cuando comparaban la relación de Villa con Zapata, que decían, venían de dos mundos diferentes, o sea, Villa, de aquí del norte, que hay un chingo de tierra disponible, Chihuahua, no está enorme, y Zapata, en el sur, donde ya todos estaban bien apretados, y donde el asentatario le decía a la gente, ustedes no tienen tierras, si quieren sembrar, siempre hay unas macetas. Entonces, cuando Zapata y Villa se conocen, se comenta que no hablaban el mismo idioma, o sea, porque no se entendían. Ok, no porque fuera el idioma distinto. Exacto, porque Zapata decía, es que queremos las tierras, y Villa, pues hay chingo de tierra, güey, o sea, agárralas, pues ven en Chihuahua, enorme. Ajá, vacío, güey. Es lo que sobra, ¿verdad? Entonces, no se entendían por esa parte, pero qué parte, qué chido que a la vez funginearon, y es parte de lo que yo veo como mexicano, lo he platicado con Darío en estos días. Realmente, como mexicanos, yo como regio, siempre voy a ser regio y ser mexicano, ¿verdad? Porque hay esa regia que dice, no, yo soy de Monterrey, pero en México, como que no, no mames, güey. Ok. No mames, güey, primero en la nación y luego ya todo lo demás. Este, y le digo, pero sí, está padre ver, como me ha tocado viajar bastantito dentro de México en estos últimos años, la diferencia entre las personas, o sea, entre la gente del norte, o sea, la gente de, vamos a decir, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Sonora, excluyendo Tijuana, que son a toda madre, pero son otro rollo. Ok. O sea, como que la gente la baja. Esa parte de Tijuana. Sí, o sea, la gente de Tijuana, es una cosa aparte. Son bien a toda madre, pero tienen una forma de ver las cosas un poco distintas. Me imagino yo por la cercanía con ciudadanos grandes como San Diego, que está pegado a la frontera. Entonces... Pero distinta a ver las cosas, ¿en qué sentido? A que son como más, sí son como que muy americanizados, pero tienen su propia identidad como mexicanos. Este, no sé, Tijuana yo lo veo como, como... ¿Sientes que no tiene una identidad propia? Que es una conjunción de identidades. Sí, son tijuanenses, ¿verdad? Pero son así como que una mezcla muy cabrona, porque tienes San Diego pegado, Tijuana, y luego tienes Rosarito, Ensenada, Moussaco, porque todos son muy pegados y son una zona con chingo de cultura. O sea, es el San Diego, creo que es la zona con más cerveceras de Estados Unidos. ¿En serio? Sí, si no es San Diego, pero San Diego creo que es la más grande. Y luego todo eso permea, acá al lado mexicano, donde tienes la zona de Tijuana y Mexicali, y luego todavía esas zonas, o sea, como Mexicali, que Mexicali es la China mexicana, ¿verdad? O sea, Mexicali es este... Tengo una gran población de los chinos, y tú usas el platillo típico de Mexicali, es la comida china, güey. Entonces, hacia ese punto, entonces es algo muy padre, muy curioso, que no pasa en otras ciudades.